Hay mucha alumbanda, a mí si unta chanza Bonta a escupiribami pa' voy a cosipapia Mucha alumbanda, a mí si unta chanza Bonta a escupiribami pa' voy a cosipapia A mí tal bomberiana, orgulloso de mi vez Ni en taquicuta, ni debo, ni entiende eres Amiga, la gami, una nana sali Mucha boca y baba, de amor, escumi Un comita, mi santo, la boca grande A mí no ta baja, te pavo, pimi, saca leche Mucha, un da basali Mucha, un da basali Mucha boca y baba, mucha lete, lete Aquí si no mete, a mí no ta auto Bamba, mi coremi, mi linda luz, cora Te pavo, para, pa' mí A mí ta corcho, pa' voy a cosipapia Bonta a escupiribami pa' voy a cosipiata Pa' voy a cosipiata, pa' voy a cosipiata Pa' voy a cosipiata, pa' voy a cosipiata Mucha, bañado curva, ando quita lima Aya quita lima, tu sino busca leva Mucha, un da basali Mucha boca y baba Mucha, un da basali Mucha lete, lete Mucha lumbanda A mí si no ta chanza, bonta a escupiribami pa' voy a cosipapia Mucha lumbanda A mí si no ta chanza, bonta a escupiribami pa' voy a cosipapia Amita moneriana, orgullosa de mi me Mi taquicuta, mi tembomi ¿Quién eres? Amiga lagami Una naga sali Mucha bokebaba, que moros tu mi Un comita pisa, con una boca grande Ami no tabaca, te babo pimi, saca leche Mucha onda la sali Mucha, mucha, mucha bokebaba Mucha, mucha letelete Aquí si no mete Ami no tabaca, te babo pimi, saca leche Que me da luz cora, te babo para pa mi Ami ta corcho, papo, miri pa mi Venga y vama, va a ti piñata pasar Y no ti naga, venga y vama, va a ti piñata pasar Y no ti naga Vai frega gente, puta, coba y brasa Baina bukurpa, antoquita lima Añaquita lima, que no buscaleba Una naga sali Mucha bokebaba Una naga sali Mucha, mucha, letelete Mucha, lumbanda Ami si no da chance Mucha, 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 mucha bokebaba Mucha, mucha, letelete Mucha, mucha, letelete Mucha, y si no mete Mucha, a mi no tabaca, te babo pimi, corremi Mucha, 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 mucha luz cora Mucha, 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 mucha Ami ta corcho, papo, miri pa mi Venga y vama, va a ti piñata pasar Y no ti naga, venga y vama, va a ti piñata pasar Y no ti naga, venga la gente, puta, coba y brasa Mucha, bañando purpa Mucha, poquita lima Mucha, bañapita lima Mucha, y si no buscaleba Mucha, jonda basali Mucha, mucha, poquemaba Mucha, jonda basali Mucha, mucha, letelete Mucha, mucha,OS Gracias por ver el video.